Los dictadores buscan siempre en su megalomanía la manera de perpetuarse y una forma de realizar dicha empresa es creando grandes monumentos, grandes estructuras y los puentes forman parte de esas grandes empresas. Rafael Leonidas Trujillo Molina ha sido el mayor constructor de puentes en toda la historia de la ingeniería en República Dominicana. Sus 31 años en el poder fue un tiempo prudente para realizar muchos puentes, pero sus números sobrepasan cualquier expectativa. Realizó más de 380 puentes que estadísticamente serían lo mismo que un puente mensual, algunos simples, otros complejos. Con su espíritu transformador de ambientes, típico de dictadores y su categoría de jefe de estado, en un momento crucial del desarrollo vial del país le permitieron tener supremacía absoluta en la construcción, tanto de ordinarias pasarelas como de majestuosas obras de arte que adquirieron un récord de categoría mundial, posicionando un país sumamente pequeño como el nuestro en un sitial sin precedentes. La pasión que ejercían los puentes sobre Trujillo tiene su historia. Rafael Leonidas viviendo en San Cristóbal aún era un perfecto desconocido que vislumbraba con arrogancia la imagen tosca de su futura vida dictatorial. En los años 1914-1915, su primogénita, Julia Génova, se enfermó y había que buscar la medicina del otro lado del río Jaina. El cauce se convertía en fiera indomable con cada crecida, lo que complicaba seriamente las cosas al no existir un puente. Como era de esperarse, no pudo ir en busca de la apreciada medicina y su primogénita murió. Razón por la que años después iniciaría una labor interminable, la construcción de enlaces que permitieran en casos de emergencia salvar grandes crecidas, sobre todo de los principales ríos en el territorio nacional. Muchos se preguntarán por qué con el historial de puentes del dictador no fue él quien hiciera el primer puente de magnitudes considerables en el Osama, pues resulta que el río Osama tenía su propio puente restaurado como el Ulises Heró. Demostrado está que los altos costos de construcción de puentes no eran un problema para sus gobiernos al igual que la contratación de las mejores firmas constructoras de dichas obras de ingeniería del mundo. El mercado regional fue el factor principal, y es en el este donde la ganadería jugaba un papel primordial donde Trujillo coordinó la construcción de un puente que en su momento mantuvo un récord en el Caribe. El puente Ramfis. Hoy, Francisco del Rosario Sánchez, sobre el río Iguamo, a 7 kilómetros de San Pedro de Macorís, está cimentado en un lugar especial, donde se pueden realizar puentes de grandes luces. Con una longitud de 313 metros, la obra fue realizada por la empresa que construyó el famoso puente de Brooklyn, la John A. Reuveling & Son. La John A. Reuveling e hijos fue fundada por un virtuoso John Reuveling, graduado en arquitectura en el Berlinas Royal Polytechnic Institute, quien concibió el puente de Brooklyn en 1855, el mismo que hizo el acueducto del río Delaware en 1849. En junio de 1869, le aprueban el puente de Brooklyn con dos enormes y colosales torres. El 28 de junio, su pie fue roto por un ferry y tres semanas después, muere de tétano. Es entonces cuando sus hijos continúan la labor dejada por su padre. Washington Augusto Reuveling y Emily Warren Reuveling son quienes toman el mando de la empresa y continúan el puente de Brooklyn cual fuera inaugurado en 1883, ostentando un récord hasta 1903 como el puente de mayor suspensión en el mundo. Una anécdota poco conocida sobre la construcción del puente sobre el Iguamo es la de poner a Federico Carlos Álvarez, destacado abogado de sobresalientes prendas culturales, embajadora ante Estados Unidos en tiempo de Vázquez. Trujillo le ofreció un ministerio a comienzos de su segunda administración. Muy propio del sistema de Trujillo fue el hecho de que ofreciese a Álvarez no la cartera de justicia para la cual su formación le facultaba especialmente, sino ministro de fomento y obras públicas, materia sobre la que sus conocimientos eran mínimos. Sin duda, en lo recóndito de la mente de Trujillo se albergaba la idea de que la eventual humillación de Álvarez sería así más fácil de conseguir. Trujillo era un hombre iracundo que se vengaba de sus adversarios de la manera más inconcebible. Para él que otra persona fuera brillante causaba una envidia tal que le hacía sentir un tremendo rencor que lo empujaba a buscar y premeditar la manera más pécora de humillar a su virtuoso adversario. El momento de esa humillación llegó en la primavera de 1934, poco antes de completarse el puente colgante sobre el río Iguamo. Trujillo convocó a una reunión de gabinete y en ella se requirió a cada ministro que informase sobre la marcha de los asuntos en trámite correspondientes a su jurisdicción. A Federico le llegó el turno inmediatamente después del almuerzo. Trujillo le escuchó atentamente y cuando Álvarez hubo concluido todo inquirió. ¿Es esto todo lo que tiene que decir, secretario? —Sí, replicó Álvarez, a reserva de que su excelencia tenga algún punto especial que preguntarme. —¿Cómo es que usted no ha dicho nada del primer puente colgante que se construye en este país y probablemente en las Antillas? —inquirió Trujillo. —Oh, sí, sí, se me olvidaba, porque en realidad ese puente está todavía en construcción. Aún no se han terminado ciertos detalles. Entonces, Trujillo le avasalló con un torrente de minuciosas preguntas hechas con voz y ademanes insolentes, sabiendo de antemano que el interrogado jamás habría de memoria las respuestas que buscaba. —El hecho de que la obra esté todavía en construcción no es motivo para ese olvido. Dígame, señor ministro, ¿sabe usted cuántos pies de longitud tiene el puente? ¿Qué altura tienen las torres? ¿Cuál es el peso de las torres? ¿Cuántos remaches se emplearán en la estructura? ¿Cuánto tiene exactamente el ancho del puente? ¿Cuál es su costo exacto? —Excelencia, esas son cuestiones técnicas que… ¿Qué clase de ministro de Fomento y Obras Públicas tiene el gobierno? —exclamó Trujillo con voz indignada golpeando la mesa. Y dirigiéndose a los demás, añadió. —¿No les parece a ustedes que este hombre debiera dimitir? Trujillo se levantó y salió a grandes pasos de la sala. El día era caluroso y los nervios del humillado estaban a punto de estallar a causa de la rudeza del ataque personal del tirano. Álvarez era un hombre orgulloso y sensible. Tuvo que salir al balcón contiguo para vomitar. Al día siguiente, se iría a conocer en el Palacio Nacional un decreto designando un nuevo titular para la cartera de Fomento y Obras Públicas. Se tiene por entendido que este puente sobre el Iguamo fue el primer puente colgante construido en República Dominicana. Incluso Robert D. Crosterer, en su libro Trujillo, La trágica aventura del poder personal, indica que el puente Iguamo, según las palabras del propio tirano, era el primer puente colgante. Pero no, el sabor dulce de la megalomanía reaparecía queriendo perpetuar datos irreales a su favor. Dicho puente fue inaugurado el 18 de mayo del 1934 y según consta, existió otro que se inauguró antes, el 24 de septiembre del 1933 en la región del Cibao. Específicamente, la provincia de Valverde, sobre el río Yaque del Norte, por el paso de Guayacanes, con una longitud de 135 metros. Realizado también por la compañía Jonah Robinson Songs, a un costo de 191.839 dólares, este puente fue el de San Rafael de Mao. Cuenta la historia que el día de la inauguración de aquel coloso de la ingeniería, Nico Lora tocaba en la orilla del río debajo del puente y Trujillo, al oír a aquel señor, pidió que le hicieran subir a la tribuna. Asustados los compueblanos por lo que pudiera pasarle a Nico, se les olvidó el poder de la improvisación de éste. Bertúlte le caracterizaba y que posteriormente fuera razón primordial de su fama. Según expresan compueblanos de la zona, la frase dice así, el generalísimo puso el puente del Bonao, puso el puente del Iguamo y el de San Rafael de Mao. Dato este que indica que fue el último, posiblemente Nico indicó los puentes en este orden buscando la rima. Con todo, queda estampado en la historia como el primer puente colgante de la República Dominicana. Este puente duró en pie hasta el principio de la década del 70. Algunos habitantes de Mao indican que un camión chocó en las cercanías de sus aproches y que provocó la destrucción parcial del puente. Otros indican que el puente se fue debilitando y que Fomento y Obras Públicas no le dio mantenimiento. Adicionalmente a ello, fue desmantelado y se suponía que iba a ser instalado en Higüey, Boca de Yuma, hecho éste que nunca se consumó. Realmente el puente era bastante largo para tener una distancia del tablero al río tan baja. Posiblemente cualquier crecida del río ya que le causaba daños considerables a sus bases. Puentes Dominicanos. Enlaces de mi patria.